Hay tantas cosas que quiero decirte hoy No existe en la mañana si no oigo tu voz No quiero ver la lluvia ni sentir el sol Si no estás a mi lado y no tengo tu amor Y tengo tanto, tanto, tanto que decir No sé cómo empezar Todo lo que yo quiero es un poco de ti Todo lo que deseo es estar junto a ti Cada minuto espero, espero aquí Todo lo que yo quiero es estar junto a ti Y tengo tanto, tanto, tanto que decir No sé cómo empezar Cuando no entiendo nada, cuando me va mal Recuerdo tu sonrisa y vuelvo a comenzar Si pierdo la esperanza y dejo de luchar Te tengo a mi lado, no necesito más Y tengo tanto, tanto, tanto que decir No sé cómo empezar Todo lo que yo quiero es un poco de ti Todo lo que deseo es estar junto a ti Cada minuto espero, cada minuto Cada minuto espero, espero aquí No sé cómo empezar No sé cómo empezar ¡Com Werner! ¡Vamos! ¡Vamos!